La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Entre mil y mil tormentos hemos andado fatigados. Nos quedamos desmayados en tan grande soledad. Nos quedamos desmayados en tan grande soledad. Vamos, vamos, compañeros, vamos, vamos sin quedar. Vamos, vamos, compañeros, vamos, vamos sin quedar. Vamos, compañeros, vamos, compañeros. que nos reclaman de la soledad, a la forma de la María, que nos reclaman de la soledad, los corazones de la chucha se venen, perdidos sus corazones, que nos reclaman de la soledad, y poca donde imploran, para los hombres perdón, y poca donde imploran, para los hombres perdón. Vamos, vamos compañeros, vamos, vamos sin piedad, vamos, vamos compañeros, vamos, vamos sin piedad, a conocer a María, nuestra madre adorada, a conocer a María, nuestra madre adorada, danos tu gracia señora, a quien hemos llegado fuerte, danos tu gracia señora, a quien hemos llegado fuerte, entraremos a tu templo, con consuelo y alegría, entraremos a tu templo, con consuelo y alegría, vamos, vamos compañeros, vamos, vamos sin piedad, vamos, vamos compañeros, vamos, vamos sin piedad, a conocer a María, a conocer a María, nuestra madre adorada, a conocer a María, nuestra madre adorada, marchemos hermanos, marchemos hermanos, y notca la honda, no Männer y alegría, que donna alegría, debe su hermoso mujer, que donna alegría, debe su hermoso mujer, que el sobre el buciente nos��ique, que el sobre el buciente nos queda, Al dentro del Carmen ya vamos a llegar Al dentro del Carmen ya vamos a llegar Danos el alivio y tu protección Danos el alivio y tu protección Porque ya llegamos, rendimos tiempos Porque ya llegamos, rendimos tiempos Eso reluciente no te quitará Eso reluciente no te quitará Al dentro del Carmen ya vamos a llegar Al dentro del Carmen ya vamos a llegar No nos volví, no nos volví No nos volví, no nos volví No nos volví, no nos volví ¡Gracias! 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 Madre, Madre, no es el tiempo más No es el tiempo más Te alabamos, Madrecita Gracias al Señor le damos Te alabamos, Madrecita Gracias al Señor le damos Por haber mucho llegado Rendidos hasta tus pies Por haber mucho llegado Rendidos hasta tus pies Rendidos hasta tus pies Aquí estamos, Madrecita San y salvo hemos llegado Aquí estamos, Madrecita San y salvo hemos llegado A cumplir nuestra promesa Con amor y devoción A cumplir nuestra promesa Con amor y devoción Con amor y devoción Te alabamos, Madrecita Gracias al Señor le damos Te alabamos, Madrecita Gracias al Señor le damos Por haber mucho llegado Rendidos hasta tus pies Por haber mucho llegado Rendidos hasta tus pies Rendidos hasta tus pies Queret que te vayas Te alabamos, Madrecita Si es así Recuerda que te vayas En el caso de la promesa En el caso de la promesa Suena un symbols ¡Gracias! 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 ¡Qué bella está, señora, entre rayos de cristal! ¡Eres reina de las flores de la corte celestial! ¡Eres reina de las flores de la corte celestial! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡En el cielo y en la tierra, te veneramos, señora! ¡En el cielo y en la tierra, te veneramos, señora! ¡Cuál princesa soberana, luz del día protectora! ¡Cuál princesa soberana, luz del día protectora! ¡Qué bella está, señora, alumbrando las estrellas! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡En el cielo y en la tierra, te veneramos, señora! ¡Buenas tardes, tenga y madre, tan hermosa y soberana! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu nombre, Padre nuestro, Padre Santo, te adoramos, Señor, con amor. Padre nuestro, Padre Santo, te adoramos, Señor, con amor. A nosotros Tu reino, hágase, Señor, Tu voluntad. Deja a nosotros Tu reino, hágase, Señor, Tu voluntad. Padre nuestro, Padre Santo, te adoramos, Señor, con amor. Padre nuestro, Padre Santo, te adoramos, Señor, con amor. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre Santo, te adoramos, Señor, con amor. Padre nuestro, Padre Santo, te adoramos, Señor, con amor. Padre nuestro, Padre Santo, te adoramos, Señor, con amor. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre Santo, te adoramos, Señor, con amor. Padre nuestro, Padre Santo, te adoramos, Señor, con amor. P. Padre nuestro, Padre. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre Santo, que adoramos, Señor, con amor. Es el Señor. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es el Señor Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser como tuya vez Y Dios hace al hombre maravilloso Y Dios hace al hombre maravilloso Maravillas hace el Señor en él Caminaré, caminaré, caminaré Con la senda llave Caminaré, caminaré, caminaré Con la senda de llave Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser tan maravilloso Nadie puede ser como tuya vez Alabaré, alabaré, alabaré El gran nombre de llave Alabaré, maravilloso Que Dios hace al hombre maravilloso Maravilloso, maravilloso, maravilloso Maravilloso es el Señor Maravilloso, maravilloso, maravilloso Maravilloso, eres el Señor. Rompiendo el espeso monte, resistiendo gran desfrio. Rompiendo el espeso monte, resistiendo gran desfrio. Vamos, vamos compañeros, vamos sin quedar. Vamos, vamos compañeros, vamos, vamos sin quedar. Vamos, no será María, en nuestra 매�a dola. Vamos, no será María, en nuestra 매�a dola. ¡Vamos! El templo ya está para nadie Sin duda que vencerá El divino santuario Sin duda que vencerá El divino santuario ¡Vamos, vamos compañeros! ¡Vamos, vamos sin quedar! ¡Vamos, vamos compañeros! ¡Vamos, vamos sin quedar! ¡A conocer a María! ¡Nuestra María! ¡A conocer a María! ¡Nuestra María! ¡Nuestra María! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos compañeros! ¡Vamos, vamos! ¡Nos te vas! ¡Vamos, vamos compañeros! ¡Vamos, vamos! ¡Nos te vas! ¡A conocer a María, nuestra madre a los bravos! ¡A conocer a María, nuestra madre a los bravos! ¡A conocer a María, nuestra madre a los bravos! ¡A conocer a María! ¡A encontrarse a días, nuestras familias! ¡Suscríbete a los TVíos! ¡A conocer a mis thumbnail videos! ¡Mamá! ¡Lo dice! ¡Jáötteme! ¡ila un hinchiciel de venera! Rendido a sus corazones de la chucha y serena Y volvamos a implorar para los hombres del perdón Y volvamos a implorar para los hombres del perdón Vamos, vamos compañeros, vamos a la ciudad Vamos, vamos compañeros, vamos a la ciudad A conocer la mayoría, a conocer la mayoría de los hombres A conocer la mayoría, a conocer la mayoría de los hombres La naturaleza señora, aquí hemos llegado La naturaleza señora, aquí hemos llegado Entraremos a tu templo con consuelo y alegría Entraremos a tu templo con consuelo y alegría Vamos, vamos compañeros, a conocer la mayoría de los hombres La naturaleza señora, aquí hemos llegado La naturaleza señora, aquí hemos llegado A mayor debe statistics, a conocer la mayoría de los hombres ¡Gracias! 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 de la tierra, gracias por guiarnos, dándonos tus bendiciones, gracias por guiarnos, dándonos tus bendiciones, dándonos tus bendiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.